Llega el día de marchar y nos damos cuenta de que en la nevera todavía nos queda comida. La reacción de muchos es tirarla a la basura, pero no todo se tiene que estropear si sabemos cómo conservarlo. Pues de dejar todo bien guardado en la nevera, las cosas que requieran refrigeración, por supuesto. Las verduras hay que guardarlas en bolsas de plástico para que no se siden también y hacerles agujeritos para que respiren un poco. La fruta puede quedar fuera de la nevera, evidentemente. Los tomates no están pensados para que se guarden en la nevera, siempre se estropean los plátanos, evidentemente, no se guardan nunca en la nevera. Pero cuidado con cómo guardar los alimentos. Los huevos, por ejemplo, los colocamos mal. Vemos que el huevo tiene como una membranita y esa membranita delimita una cámara de aire que protege al huevo. Entonces esa cámara de aire tiene que estar siempre por la parte de arriba del huevo. Y como esa membranita está por la parte ancha del huevo, la forma correcta de guardarla es con la parte estrecha hacia abajo y con la parte ancha hacia arriba. Dentro de la nevera es importante que los productos no transmitan bacterias. Para eso hay que proteger los alimentos empezados. Mejor patatas o tomate que no sobre, que lo guarden todo por lo menos en un tupperware de estos de plástico. Si usted es de los que se van de viaje con la comida cuestas, preste atención a no romper la cadena de frío. Unas empanadillas que compremos congeladas para freír, que se echan completamente congeladas en la sartén. Con tal de que pierdan un grado la temperatura tanto en el transporte hasta la tienda como de camino a casa, ya no son crujientes las empanadillas. Una vez en el lugar de destino, atención al agua si se trata de un país dudoso en cuanto a higiene alimentaria. Que el agua sea siempre potable, que vayan con la botellita del agua. Evitar cualquier contaminación es lo más urgente. Ojo con la salmonellosis. Ahora ya no la produce el huevo. Debido a la gran higiene alimentaria que tenemos en todas partes, no se dan en los huevos. Lo que produce la mayor cantidad de salmonellosis es tomarse la carne de pollo poco hecha. Vómitos y diarrea son los síntomas de las intoxicaciones más comunes. Ante cualquier aviso, no lo dude. Acude al médico para poder disfrutar cuanto antes de sus tan ansiadas vacaciones.